¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No eres de esta cepa Y nunca la harás guapo Aunque reza en lo que sepas No money, no funny, honey, bunny Si me voy quieren que vuelva Como Lebron a Miami Oye mami, estoy toca de Jack Dunney Su amor vale menos que el que adquiera En Marconi Let me blow your mind It's my time It's my time No quiero famando por ahí Mi hermanito Thomas fue a buscar el Grand Line Yo por cuatro pavos ahora busco paja Muelalai What? You need a brain to play the game Ya no hay fruta fresca Sirvo solo black rain Wars con the wars My peoples come first Van buscando el oro Y al ladito lo tenéis ¿Veis? Crazy Y toda la vida oyendo voces Noches en el cielo O en las urgencias del doce Muchos con dinero Viven faltos de cariño Mientras padres que no comen Pa' que pueda hacerlo el niño Ah, yeah Yo soy el Gran Can Papa Ni un puto vampiro Dejo vivo sin estaca Este es el momento Estate atento Pillo un mapa Música mulata Ni un solo Tomás sin daca Ya Escobar N.C. Bullies Salve Eris Vamos a hacerlo Aunque tú nos digas que no Soy parte del universo El universo soy yo Así que ánimo Pregunta a quién nos imitó Al suelo todos juntos Son fichas de dominón Flow dinámico Yo vendo sol y sin enchufe Luchando por el barrio No comacratas del cruce Nacís en las calles El fascismo que nos cruje No hay causa común Solo rencor así nos luce Viven de su fe ¿Y tú a quién coño esperas? Mi equipo se hace fuerte Recorriendo las aceras Al final verás Que se consumen como hogueras Mientras piden más Porque lo hago como quieras Cinco fieras Repárate Vienen a verte Conocen el sistema Primo Tu flow inerte Un plan en mente Lo siento No tengo suerte Como a Vincent Rao Chico Me sigue la muerte Disculpa, oscuridad No quieren coger El talento no se confia Te quitarán la vida Por nada So fake Ten cuidado ¿Quién confías? Disculpa, oscuridad No quieren coger El talento no se confia Te quitarán la vida Por nada So fake Ten cuidado ¿Quién confías? Te quitarán la vida No, 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 no